Capítulo 1 ¿Eh? ¿Ya llegué? Dijo con sorpresa el Uzumaki que levantó la vista para mirar el sol. Lo último que vio fue esa gran oscuridad, ese gran salón oscuro desapareció luego de que fue envuelto por ese círculo de magia. Y ahora, estaba en medio de un bosque lleno de vegetación, por fin despiertas dormilón dijo Kurama. ¿Eh Kurama estás despierto? Pregunto el rubio claro que sí, todo el tiempo estuve despierto, veo que, si maduraste un poco con las mujeres, pensé por un momento que ibas a calmarla con un beso, pero sospecho, que aún te gustan los hombres contesto divertido Kurama, cállate. Grito Naruto avergonzado a su inquilino, bueno está bien Naruto, te dejo de molestar, ahora que lo recuerdo la diosa no está nada mal, imagina las posibilidades Naruto. Contesto Kurama mandándole algunos pensamientos nada santos a su inquilino. Tienes razón Kurama no está nada mal, espera que me andas mandando zorro pulgoso, dijo Naruto con cara avergonzada, cálmate. Naruto siento varias presencias a 4 kilómetros delante de nosotros, ahí debe haber un poblado, debe ser donde tu noviecita te quería mandar, pero por el tiempo fallo, Naruto ahora que me recuerdo esa diosa dijo que el pervertido y algunos otros estaban en este mundo también. Trata de ponerte en contacto para obtener información del famoso rey demonio. Le dijo Kurama, tienes razón Kurama puede que el sabio pervertido, Neji estén aquí pero antes dejaré a dos clones aquí recolectando energía natural. No quiero sorpresas más adelante según lo que recuerdo de la diosa Eris, me dijo que hay algunas criaturas que no se detectan porque están conectadas con la naturaleza. Puede que los vea, pero no sienta cuando me ataquen Kurama así que ahora Kagebunshin no Jutsu, dijo Naruto, haciendo aparecer dos clones de sombras. Bueno chicos ustedes se quedan aquí recolectando energía natural mientras yo iré a la ciudad. Ya entendido jefe hablaron los dos clones. ¿Qué era? Naruto escuchó el grito de una chica, era extraño porque una chica estaría tan lejos de la ciudad y en el bosque, ¿acaso era otra enviada de parte de la diosa? Pensó Naruto para sí mismo ya había avanzado algunos metros por los árboles como lo hacía de pequeño en Konohagakure no Sato, como extrañaba su antiguo hogar, debía dejar de pensar en ellos y no un día le cobraría factura. Déjenme. Pervertidos, asquerosos bandidos escucho la voz femenina más cerca a Naruto. Cállate de una buena vez ladrona, este te mereces por internar robarnos dijo uno de los bandidos, acercándose a la chica con una pequeña daga. Eres solo una tonta zorra, pensaba seducirnos para luego robarnos, ¿qué pensabas? ¿Acaso creíste que solo éramos unos bandidos estúpidos? Nosotros ya sabemos estos actos de los ladrones, ¿cuánto esperaste para tener esta oportunidad? ¿Dos meses, tres meses desde que te encontramos en esa casa abandona? Dijo otro de los bandidos con una cara roja que solo podía irradiar pudo odio. Marcus, Fernando calmense, sé que nos intentó traicionar, pero antes que la matemos divirtámonos con su cuerpo, ¿acaso no están estresados como yo, con unas enormes ganas de desestresarse? Dijo el tercer bandido que cada vez que hablaba salía saliva de su boca. Suficiente. Gritó Naruto bajando de un gran salto de la rama de un gran árbol. ¿Quién eres tú? Preguntaron los tres bandidos al unísono. Fernando, Gonzalo encadémonos de este rubio entrometido primero. Fernando usa la daga mientras yo le retengo dijo el ahora reconocido como Marcus, Naruto pudo ver que el tal Marcus era un adulto de media edad de cara quemada con unos dientes medio negros que indicaban que no tenía higiene ni los demás. Naruto se dejó agarrar por Marcus y mientras Fernando se acercaba con la daga, ahora. Gritó Naruto, cuando salía otro rubio del arbusto que estaba detrás de Marcus. Toma esto mil años de dolor, dijo el rubio recién visto, empujando sus dedos en el trasero del bandido, que por tener sujeto al rubio no pudo evitar el ataque del otro rubio, Gonzalo y Fernando vieron con incredulidad y horror como su mejor amigo Marcus se elevaba al cielo después de recibir el feroz ataque del rubio, que ahora al verlo de nuevo veían como limpiaba con la hierba sus dos dedos usados para ese acto, era acaso lo que se asomaba en sus dedos restos de, no pudieron aguantar más y los dos bandidos restantes se inclinaron y empezaron a botar todo su desayuno en el bosque frente a la mirada atónica de la chica que intentaban hacer daño. El tal bandido Marcus se podía ver en un árbol con un agujero en su pantalón, desmayado por lo que sintió cuando ese rubio lo atacó, pero en su rostro se pudo ver un poco felicidad. Los recién recuperados Fernando y Gonzalo vieron a su amigo y notaron esa expresión, era inconfundible, notaron también un palo parado apuntando recto como si fuera una rama en la entrepierna de su amigo donde debería estar su cierre, acaso eso era, los dos se desmayaron al ver el daño tremendo que ocasionó el rubio a su amigo. La chica estaba sin palabras por lo que vio Naruto, era una chica atractiva, de ojos violetas y cabellera negra como la noche, llevaba puesto un camisón blanco con una casaca negra, que le cubría la mayor parte de su cuerpo de color negro y una mini falda negra que parecía junto a una medias negras que parecía que tuvieron épocas mejores, ahora recién lo notaba, la chica que rescató era increíblemente atractiva. Chica ¿estás bien? Pregunto el rubio. La chica solo pudo llegar a decir gracias, mientras caía desmayada por todo lo sucedido en aquel momento, antes de que ella cayera el rubio la logró agarrar al estilo princesa y siguió su camino. Me pregunto ¿qué hace Eris? No puedo esperar para hablar con ella cuando llegue al poblado, en la mente del rubio solo podía pensar en la peli plateada. Lindo. Eris solo podía ver todo lo que hacía el rubio, esa forma extraña de salvar a la chica le pareció gracioso, le hizo recordar cuando veía el mundo de las naciones elementales y vio por primera vez al rubio, ese día la marco, el rubio era tan adorable, le divirtió cuando su maestro le hizo esa misma técnica al rubio, pero parece que esta vez Naruto la había perfeccionado, por los daños causados al incauto bandido, solo podía rezar para que siempre le vaya bien, aunque tal vez le daría algunas visitas en el futuro, pensó eso último solo para ella, después de todo nadie pero absolutamente nadie, debía descubrirla. Poblado. Naruto ya había llegado, la chica aún seguía inconsciente parece que no había dormido en días. Pensó para sí mismo. Naruto caminaba con la chica en sus brazos por la calle de la enorme ciudad de apariencia medieval, el Uzumaki recordaba que Eris le contó cómo era la ciudad y de cómo usar magia, el panorama que tenía delante hacía que recordara esos todo lo que la diosa le dijo, por el momento buscaba un lugar donde hospedarse para dejar a la chica. De verdad estamos en otro mundo, comentó por el vínculo mental Kurama a Naruto mirando y analizando todo lo que el rubio veía por sus ojos. Había muchas casas de cemento, muy distintas a las casas de madera que había en Konoha, además de eso, la vestimenta de las personas, la mayoría de las mujeres usaba faldas largas y blusas holvadas, además de tener una especie de trapo en el pelo, los niños también usaban ropa simple, los chicos un pantalón y camisa, y las niñas una falda y una blusa, los hombres mayores pantalones y botas junto a camisas apretadas. Pero además de eso, había algunas personas que usaban vestimentas raras que nadie de su mundo usaría ni por 10 años de vacaciones pagadas. Hombres usando armaduras de plata, llevando cascos como caballeros, o usaban armaduras negras con toques dorados o plateados, y si no era una armadura brillante, eran apenas protectores de metal, o simplemente usaban ropa que fuera cómodo, pero a la vez que diera un toque de rudeza. Y las mujeres, algunas usaban vestidos cortos con medias, dejando a la vista partes de su cuerpo como senos, vientre o piernas, claro que cubrían sus pechos con sostenes, de otra forma sería demasiado pervertido que mostraran sus pechos libremente. Pero también había algunas que usaban poca ropa, un brasier algo corto, hombreras y unas pantalonetas pequeñas similares a bragas como la chica que tenía en sus brazos, junto a otras cosas de cuero que usaban en el cuerpo. Sin duda alguna las mujeres tenían más libertad al parecer, ya que mostraban su piel como si nada, debía admitir que eso era algo pervertido, sin duda alguna si el sabio pervertido tenía mucho material en este mundo, en fin, prefería verlas mil veces a las chicas que a esos hombres que solo usaban un pantalón y botas, y mostraban sus grandes músculos, si, era mejor no mirarlo a ellos, le daban mala espina realmente. Pero volviendo al tema, sin duda alguna ese lugar era otro mundo, podía sentir energía natural poca pero más potente que el de su mundo, además había una energía débil que era perceptible, no era tan grande, pero podía sentir esa energía en todos, y en el mundo, era algo difícil de detectarla bien, pero la podía sentir, era esto la magia en todo caso. Pensó lo último solo para él. Si, sin duda alguna este es otro mundo, él es distinto chakra y aparte hay otra energía que sin duda es magia, comentó el rubio con calma, respiro hondo para soltar un gran suspiro. Supongo que no estará mal empezar una nueva vida en este lugar y cumplir la promesa que hice a esa linda diosa, dijo Naruto que miró con cariño el collar que la diosa le había dado, que a su vez el collar soltaba una leve luz como contestando al rubio, afortunadamente nadie vio la mano de chakra que sacó para ver el collar. Si que es muy distinto a nuestro mundo, pensó y habló Kurama, Naruto como contestando al zorro en su espacio mental solo miró como el zorro tenía una sonrisa formándose, ni lo pienses le dijo el rubio a Kurama que solo refunfuñó por no poder hacer destrozos, inmediatamente el rubio salió pero se percató que su inquilino le estaba dando algunas imágenes no actas para menos de 18 años, el ojía azul solo miró a su camino para poder irse a hospedar a un buen lugar, mientras dentro de, el Kurama estaba de triste porque el rubio no le dio un poco de libertad. Creo que esto la afectó después de todo estuvo encerrado todo el tiempo y con Madara y Kaguya solo peleamos incluso con Sasuke acaso me pasé, o quizás estoy siendo egoísta y estoy pensando mucho en la reacción de todo el mundo, pensó el rubio al momento que trago en seco. ¿Esto Kurama te parece si te saco en otro momento cuando estemos lejos para que no llamemos la atención? Pregunto con preocupación el rubio que se acercó a Kurama dentro de su espacio mental, debía convencerlo, el aparte de Sasuke fue su amigo desde el inicio, no quería que lo odie después. Me encanta la idea. Gritó Kurama, al momento que le daba una sonrisa soruna al rubio, por cierto, Naruto será mejor que salgas la chica ya despertó, fuera del espacio mental Naruto era tomado de los hombros y era zarandearlo, por la chica que tenía ojos llorosos. ¿A dónde me andas llevando pervertido? ¿Acaso me salvaste para ser solo tú y yo? ¿Acaso eres igual a ellos? Dime a dónde me llevas. Pregunto la chica con enojo, haciendo que el rubio se entristezca al ver la expresión de la mujer. Solo te llevaba a un lugar para hablar en privado y conocernos no en el doble sentido. Gritó el rubio tratando de calmar a la chica, pero ella seguía diciendo cosas sin sentido, mientras lloraba, eso cuando la paciencia del rubio. Te dije que te calmes. El rubio le dio un golpe en la cabeza, haciendo que deje de llorar y se desmaye por el golpe esta vez. Vaya Naruto esta chica es muy gramática creo que era mejor dejarla. Dijo Kurama, realmente me haces pensar Kurama, dijo con seriedad el rubio, quien suspiró para calmarse. Esta chica era muy ruidosa, él odiaba eso de las mujeres después de todo ya pasó un tiempo con Sakura en equipo para ver cómo eran esas chicas en especial cuando no le hacían caso, Naruto inconscientemente se frotó su cabeza recordando cómo Sakura listaba su puño para darle un puñetazo en su cabeza, algunas veces pensaba por qué soportaba a Sakura, tal vez era por ese amor que atesoraba en su juventud de otro modo ya la hubiera matado a la pelirosa a veces, pensaba por qué no dejó a Sasuke matarla en primer lugar después de encontrarlo por tercera vez. Naruto despierta. Al frente tuyo hay un hospedaje tal vez ahí se puedan quedar, ya no pienses en tu emo vengador, a veces pienso que ustedes dos tenían algo más que amistad dijo con algo de enojo en su voz Kurama. Naruto ignoró las palabras de Kurama, después escuchar que había un hospedaje delante de él y efectivamente se encontraba un hotel delante de él, no muy lujoso ni muy insuficiente para sus necesidades, Naruto pasó por la puerta de entrada, cuando pasó, vio a una hermosa chica parada en la recepción, parecía que trabajaba ahí. ¿Buenos días qué se le ofrece? Preguntó la chica delante de él. Buenos días quisiera una habitación. Dijo el rubio. Por supuesto tenemos habitaciones excelentes, veo que trae en sus brazos a su novia, ¿desea una habitación para pareja? Preguntó la chica, deme una habitación con dos camas nomás señorita dijo el rubio ruborizado, ¿está bien joven? Se quedó preguntando la chica, así disculpe soy Naruto Uzumaki, mucho gusto. Contesto el rubio apenado, bueno Naruto esta es tu llave, tu número de habitación es el 17, serían 5 monedas de oro por todo una día y por una semana serían 35 monedas de oro, por cierto me llamo Kana, le dijo la hora recepcionista conocida como Kana, entiendo Kana, lo puede poner en la cuenta de Hiraya, le contesto Naruto con una leve sonrisa, estaba claro que esta vez aprovecharía la reputación del pervertido en este mundo, además de que le debía dinero, siempre le hacía gastar su sapito en sus viajes. En solo último Naruto, Kana se quedó sorprendida, ninguna persona se atrevía a gastar el dinero de esa persona, ni mucho menos nómbralo, puede que si sea un pervertido y todo, pero también era una aventura barra escritor a la altura de un noble, disculpe Naruto-san tiene alguna prueba de que Hiraya-sama, le permita gastar su dinero? Preguntó preocupada, otros en el pasado hicieron lo mismo y aparecieron con raras mutaciones en su cuerpo, definitivamente sí. Exclamó Naruto, en la cuenta póngale que es parte del dinero que me debe, también en la factura cuando lo envíen pongan que es de parte de su querido sobrino, dijo feliz a la recepcionista Naruto, mientras subía las escaleras a la habitación que le indicó la joven recepcionista. Cuando Naruto encontró la habitación que le dieron procedió a entrar, se sorprendió cuando vio dos grandes camas unas dos sillas de alta calidad y en medio una mesita que tenía un ramo de flores adornándola, posteriormente Naruto dejó a la joven que llevaba en una de las camas y procedió a investigar la habitación. Parece que fuera un cuarto de un daimyo, contestó Kurama barra Naruto. Oye no tenías que dejarme inconsciente para hacer tus fechorías, dijo la recién despierta peli negra con algunas lágrimas queriendo salir de sus ojos, Naruto al escuchar el ruido procedió a acercarse a la cama en donde había dejado a la peli negra, Naruto la miró y suspiró al momento que se agachaba y ponía una mano sobre su cabeza, sobando para aliviar el dolor. Lo siento, pero no te calmabas y estabas gritando mucho, se disculpó el rubio que sobaba la cabeza de la chica, debía admitir que la chica era muy atractiva, y verla así parecía una niña regañada. Lo siento, ya no lo volveré a hacer, por cierto, no te hice nada aún eres pura si antes lo eras claro está, por cierto, cuéntame por qué intentaste robar a esos ladrones, no te preocupes si no quieres decirme está bien, que tal si por ayudarme me muestras tus habilidades, soy nuevo en esto y necesito aprender algunas, el Uzumaki extendió sus manos y las juntó formando con sus palmas el clásico ojos de cachorrito abandonado. Por cierto, Kurama como es posible que tenga las marcas del sol y la luna en las palmas de mis manos? Pues fácil, el viejo Rikudo te dio el poder de Sasuke más para tu misión, dijo ahora Kurama en la mente de Naruto, lo que sentía era un poder que sin duda alguna lo beneficiaría mucho pensó para sí mismo Naruto. La chica solo suspiró, está bien te enseñaré las habilidades que tengo, pero a cambio quiero que me pague 35 monedas de oro, contestó la chica, me parece bien dijo el rubio al momento que de su bolsillo sacaba 35 monedas de oro, esto era lo poco que sacó su clon de los bolsillos de los bandidos, claro que tenían algunas armas que posteriormente las vendería para tener 15 monedas más el Uzumaki.